Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas noches, caramelo, y estamos en Rainbow's Siege. Y mi gente, ahora cuando estaba justamente en directo, de hecho aquellos que voy por allí son los queridos viewers en directo, los queridos seguidores y suscriptores, estamos en directo y casualmente ha aparecido el nombre de la nueva temporada, llamada Operación Brutal Sword. Operación Enjambre Brutal. Con respecto a caramelo, ¿por qué han vuelto a anunciar o por qué han vuelto a salir el tema de las operaciones? Si el tema de Operation dejaron de salir hace algunos tiempos, pues la verdad es que no lo sé, pero desde hace una temporada, volvieron. Gente, tengo que decir, bueno, puedo decirlo, ya estoy probando la nueva temporada de Brutal Sword, estoy probando al nuevo operador, a la nueva operadora, o lo que sea, ¿vale? Así que eso, ¿vale? ¿Qué creéis que va a hacer este personaje con esta habilidad? ¿Cree que será defensor? ¿Cree que será atacante? Yo tengo que decir que no lo sé, capa, capa, guiño, guiño, cadazo, cadazo. Pero bueno, tengo que decir que no mucho más, gente, que tenemos nueva operación llamada Brutal Sword, que a nivel de nombre está guay, no voy a caer, no está chulo, me parece guay, me parece algo diferente. No es como otras temporadas en las que era bastante complicado de decir, no, no, Brutal Sword, está chulo, está interesante. Pero bueno, ya sabéis que muchas de las cosas que están por venir se han filtrado, se filtraron en su momento, pero, amigos, os queda que se confirme. ¿Cuándo? El domingo día 21, ¿vale? El domingo día 21, estaremos por aquí en directo. De hecho, para la gente que no lo sepa, llevo desde el día 15 como tal, haciendo directos unas 12 horitas al día, 10-12 horas, dando drops, ¿vale? De Remix y Sit, así que, no sé, ayer le iba justamente, ¿lo veis? ¿Vale? Allí, desde el día 15 al 21, en directo, ¿vale? Estamos a 17, cuando estéis viendo este vídeo todavía se irá en directo, así que si queréis venir por mi perfecto. Además, estamos haciendo las predicciones, ahí para que la gente gane sus puntitos del canal y todas esas cositas y todo eso, así que, en fin. Gente, mira eso, Brutal Sword, no digo nada, pero mira, ¿eso qué es? Parece un panal, ¿no? ¿De qué? ¿De abejas, no? ¿Quién vive los panales? ¿Eh? Pues no sé, ¿quién vivirá los panales? ¿Vale? Pues la abeja maya. ¿Quién era la abeja maya? Pues una abeja, ¿vale? ¿Tendrá algo que ver con lo que tengamos de operador? Pues seguramente. ¿Vale? Igualmente, aquellas personas que digan, caramelo, ya se filtró, tal y cual, digo, amigo, relajate, ¿vale? Pero sí, gente, ¿qué piensáis que es? En mi caso, aquí podría decir, no, pues igual la habilidad es tal, 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 pero como ya la sé, no se me ocurre absolutamente nada que inventarme. Así que, eso. Vídeo cortito, Brutal Sword ya en camino y el día 21 se nos presenta. ¿A qué hora? Haré directo sobre las 4 de la tarde, ¿vale? Hora española, así que, pues eso, ponéis hora España y tal, hacéis el cálculo, y a las 4 de la tarde, el domingo, estaré en directo, ¿vale? Ahora tendremos drops que se dan alfapack de eSport y todas esas cositas, así que no mucho más. Gente, me despido, ¿vale? La verdad es que está guay, el nombre me ha gustado. De hecho, cuando nos lo presentaron allí y tal, me pareció chulo. Era algo guay, la verdad. No puedo decir mucho más de la temporada, de lo que he visto y tal, de personaje y tal, pero bueno, también, ¿vale? También no puedo decir mucho más. Gente, ¿será esta la ocasión en la que Ubisoft dirá el nombre, perdón, el nombre, no, el, ¿qué voy a decir? La fecha de la nueva temporada, pues posiblemente el día 21 lo digan, ¿vale? De cuándo será la nueva temporada, y bueno, pero bueno, la anterior temporada fue así, y esperemos que así sea esta vez. Gente, me despido. Vídeo cortito y vénganse para Twitch, Caramelo Oficial, que tenemos en directo, ¿vale? Adiós, tenemos sorteos. Adiós, mi gente, disfruten de la vida, claro que sí. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.